hola amigos como se encuentran les saluda su amiga mary bienvenidos a ustedes a mi canal les quiero presentar esta compra que hice el día de ayer en la farmacia cbs espero regresar una segunda vez porque hay más ofertas que no puede regresar una de ellas fue tiepados los tiepados están en la promoción de gasta 20 y te regresan 5 dólares en extra bucks pero no había ninguno solo en el estante le pregunté al manager si tenía más en la bodega me dijo que no que porque alguien entró y se robó casi todos los paquetes que tenían eso es algo muy frecuente que pasa en cbs amigos porque tiene la póliza de que no pueden salir corriendo atrás de los ladrones así que si tú vas de compras especialmente solo y de noche te recomiendo que tengas mucho mucho cuidado así que bueno amigos vamos a empezar con las compras que sí pude realizar aparte también la caja roja está sin funcionar tiene como una semana que no funciona me dijo el manager que según esto está pasando en muchos estados así que déjenme saber en los comentarios por favor si es que en sus estados en sus tiendas tampoco les está funcionando la caja roja bueno amigos vamos a ver cómo resultó todo vamos a empezar ahora con la comprita esta de las tarjetitas hallmark como saben ustedes me gusta mucho estas tarjetitas cada vez que la caja roja me de un cupón bueno trato de utilizarlo estas son tarjetitas de 99 centavos así que yo tengo un cupón de gasta de compra seis tarjetitas y te descuentan cuatro dólares este es en inglés pero la mayoría son en español están muy muy bonitas como pueden ver por las seis tarjetitas fueron 5.94 estaba revisando me descortamos cuatro dólares en cupón de la caja roja o de la aplicación porque no de la aplicación para ello que son 32 centavos por cada una que se me hace buen precio y las he conseguido gratis y con ganancia pero 32 centavos no se me hace mal para amigos seguimos ahora con la compra del aire spring el aire spring esta semana está comprado se regresan un extra pack de tres dólares están a dos por cinco la compra se puede hacer cuatro veces yo decidí comprar cuatro paquetitos en dos de sábila y dos de original por los cuatro paquetitos son diez dólares lo que yo utilicé fue un cupón de la caja roja de dos en la compra de de seis para estos tipos de productos así que lo que yo pagué fueron ocho dólares pero me regresaron lo que son seis dólares en extra box tres por cada dos paquetitos haciendo la compra solamente 50 centavos por paquetito de cada tres barras así que está muy muy bien si usted quiere comprar los salso jabón de mano también lo puede hacer es la misma compra y en salso puntocom puede ser que tenga aún para imprimir los cupones de 50 centavos antes de que les diga la compra de velvita y goldfish que me salió súper súper bien vamos a ir con la compra de el crest el crece esta semana está muy barata hasta tres dólares y tenemos un cupón digital de un dólar pagamos lo que son dos dólares pero no regresan los dólares en extra box haciendo la compra completamente gratis se puede hacer dos veces si tienes el cupón a poner de 50 centavos te va a salir gratis más ganancia de 50 centavos seguimos ahora con la compra de swap en combinación de los garnier frutis los suave esta semana están 2 por 6 y te dan 2 dólares en extra box cuando compras 2 yo compré los grandotes estos para hombre de 28 onzas de 2 en 1 y de 3 en 1 me gusta comprar estos que son más grandes y utilicé un cupón de 2 dólares en la compra 2 que me dio la aplicación de así 10 y luego para los garnier frutis están 2 por 7 puedes comprar estas botellitas o puedes comprar los condicionadores y shampoos tenemos un cupón en la compra de 2 de 3 dólares que salió la semana pasada y nos están dando 5 dólares en extra bar por comprar dos así que está muy muy buena esta compra si tienes ese cupón yo los combiné amigos por los suave son 6 por los garnier frutis son 7 hay medio un total de 13 dólares utilizó el cupón de 3 dólares en la compra de 12 para cuidado del pelo el cupón de 2 en 2 del suave de la aplicación el cupón de 3 en 2 del periódico de la semana pasada para garnier frutis yo pagué 5 dólares por los cuatro productos de pelo pero me regresaron 5 dólares en extra bar de garnier y 2 dólares en extra bar del suave haciendo la compra completamente gratis más una ganancia de 2 dólares así que súper súper bien seguimos ahora con la compra de los productos de belleza de revlon esta semana sigue la oferta de casta 12 dólares y te dan 4 dólares en extra box se puede hacer varias veces la compra yo decidí comprar estos dos productos este es un foro ready eye primer es para preparar el ojo para el maquillaje y este es un robot berry berry se llama cada uno de estos productos cuestan 12 dólares y 49 centavos aquí calificó para 4 extra box aquí calificó para 4 extra box por los dos son y 24 con 98 que utilicé un cupón de 5 en la compra de 20 para revlon que me dio cbs utilicé un cupón de 5 dólares para productos de cara un cupón de 5 dólares para productos de cara esos salieron en smart source de la semana pasada así que yo pagué lo que son 998 pero me regresaron 8 dólares en extra box 4 y 4 haciendo la compra por solamente 1 98 o 99 centavos cada uno que se me hace muy bien aparte va a contar para el club de belleza seguimos ahora con la compra de productos de comida los del vita esta semana están a 2 por 6 dólares cuando compramos dos nos van a dar un extra box de un dólar decidí combinar yo eso con los golpes los golpes están a 2 por 4 o cada uno a 2 49 la razón por la que decidí combinarlo es porque tenía un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 8 en productos de snacks o meriendas así que por los tres productos es un total de 8 49 se me descontó el cupón de 2 en 8 de snacks del cbs ahí queda a 6 49 luego se me descontó el cupón de un dólar en 2 para el velvita del smart source que salió esta semana también se me descontó un cupón de un dólar en la compra de dos velvita que me dio la maquina la caja roja de cbs y se me aplicó un cupón de un dólar en la compra de dos productos de estos también de la cbs así que yo pagué lo que fueron 3 dólares y 49 centavos por los tres productos me regresaron un dólar en extra box por comprarlos del vita haciéndolo 2 dólares y 49 centavos por los tres pero en check out 51 me van a regresar un dólar por cada velvita o sea que al final me va a salir la compra por solamente 49 centavos los tres productos que está súper súper ahí ya puse mi reembolso para check out 51 solamente voy a esperar como un día para que se procese si ustedes aún no tienen check out 51 les voy a dejar el enlace en los comentarios cuando hacen su primer reembolso me parece que le van a dar 5 dólares y también me van a acreditar a mí no me acuerdo cuánto es así que él se los recomiendo si usted aún no lo está utilizando bueno amigos esta fue mi compra de la farmacia si 10 espero regresar una vez más por lo menos para hacer la siguiente compra las otras ofertas que no pude realizar y si está notando que estoy diciendo muy muy rápido este vídeo es porque he tenido muchos problemas al grabarlo intenté en mi teléfono personal pero dice que no hay memoria intenté como cuatro veces se me cortó el teléfono el vídeo traten el de mi hija en el de mi otra hija traten la tableta de mi hija pero al parecer nadie tiene suficiente espacio o memoria para realizar mis vídeos así que tuve que quitar muchas aplicaciones del teléfono que estoy utilizando y por eso quiero hacerlo lo más rápido posible para que si se me corta les haya dado todas las especiales así que muchas muchas gracias por quedarse conmigo recuerden suscribirse los invito es totalmente gratis activen esa campanita de notificaciones amigos y no se pierdan de ningún otro vídeo si les gustó estas ofertas por favor regálame un like déjenme sus preguntas y comentarios y compartan con otras personas con sus amigos en sus redes sociales este vídeo para que ellos empiecen a ahorrar y también pues me ayudan a crecer en mi canal muchas muchas gracias amigos espero que estén bien y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos